Hola disfrutones, hoy hemos tenido un poco de mala suerte con el tiempo y hay un ventaval y una tempestad es lo que tiene venir a Galicia, si no hiciera este tiempo no estaría tan verde y tan bonita pues también es verdad, seguro que conocéis viveiro, seguro que conocéis ferrol pero a lo mejor no conocéis que hay entre medias de viveiro y ferrol y lo que hay es una de las costas más agrestes, más desconocidas y más espectaculares de España Estamos al lado del faro de Estaca de Varis que se construyó en 1850 y es el punto más al norte de la península ibérica Aquí el océano Atlántico cambia su nombre por Mar Cantábrico Increíble, el ventaval Pobre Elvis, se está llevando una chupa de agua buena, su capotita Y ahora vamos a ir a ver el banco que tiene el honor de ser el más bonito del mundo Dicen, me vuelo Mirad, me estáis Desde Cariño empieza la ruta de los miradores Hay un montón por los que podéis ir parando Nosotros vamos a ir al mirador de Vichia Herveira Donde se ven los acantilados que por lo visto son espectaculares El acantilado postero más alto de toda Europa ¿Tú no sabías eso? Sí, y que tienen más de 600 metros de alto Por cierto, por aquí hay unas cacas De serapacas, de absolutamente de los caracos Fijaos la garita Espero que nadie tuviera que hacer la mili aquí Es muy desangelado Hemos venido calito gallego, perdedes y tamborillas Os voy a contar que de repente ha sido meternos en el mesón y salir Y se han ido todas las nubes Nos ha dado suerte San Andrés Y por cierto, de San Andrés os quería hablar yo Dicen que San Andrés estaba un día muy mustio y muy triste Porque claro, tenía el aquí su santuario que pillaba a desmano Y nadie venía Mientras que todo el mundo se iba a ver a Santiago allá con Postela Claro, tenía envidia el hombre Y le dijo Dios Andrés, no te preocupes Porque te digo yo que a tu santuario van a acabar pasando todos Por eso se dice que aquí el que no viene de vivo lo hace de muerto Por cierto, se dice que aquí también está la entrada al más allá del mundo celta Otro sitio donde podéis parar es en Cedeira Si vais a la plaza del pueblo es un buen sitio para probar percebes Y ahora mismo estamos en la playa de la Magdalena Justo al lado de los puntos que cruzan el río Condominas Bueno, disfrutones, pues por fin hemos llegado a Ferrol Uno de los principales encantos de Ferrol es su barrio modernista Está alrededor de la calle de la Magdalena En este barrio estaba la clase acomodada del Arsenal y los Astilleros Las primeras casas con galerías en Galicia se hicieron aquí Es muy curioso porque los arquitectos de este barrio fueron los ingenieros navales que trabajaban en los Astilleros Por eso hicieron todas estas galerías acristaladas a imagen y semejanza de los castillos de popa de los barcos Siempre que veáis esta señal de Rodolfo Ucha Quedaros un poco atentos y analizar la arquitectura de esa casa Rodolfo Ucha Piñeiro fue el gran arquitecto del modernismo aquí en Ferrol Más de 25 casas tienen su sello Las construyó todas entre 1900 y 1920 Mirad qué bonita es esta casa que es la Casa Brañas El modernismo fue una corriente que se instauró a finales del siglo XIX y principios del XX Y precisamente lo que buscaba era integrar el arte en la vida real de las personas Pues hemos entrado en una biblioteca que se llama Casa Lesho Me apetecía un vinito tinto Y además me ha hecho mucha ilusión porque esto es de la Ribera Sacra de Vía Romana Que estuvimos allí y que lo podéis ver en los videos que hicimos de esa zona que son chulísimos Muy sorprendente Ferrol En la web, en el post que vamos a subir hablando de esta escapada Os vamos a dejar el enlace para que os bajéis un PDF con una ruta del modernismo en Ferrol Nosotros ya esta noche nos vamos a dormir porque ha sido un día muy largo Una casa rural que tenemos a las afueras de Ferrol Pero no os perdáis el final del video porque mañana tenemos una sorpresa Bueno disfrutones, pues tenemos un momento muy especial en nuestra visita a Ferrol Os queremos presentar a Eduardo Hermida, él es del barrio de Canido Es un barrio que sufrió mucho el cierre de los astilleros, que lo pasó muy mal y que estaba en cierta decadencia Pues Eduardo, supongo que un poco por reivindicación y otro por el artista que llevas dentro Pues un día decidió pintar una menina en una pared Eso se ha ido desarrollando, se ha ido moviendo Y ahora mismo os podemos decir que es uno de los proyectos de arte urbano más importantes del mundo Muchísimas gracias por venir a conocer esta gran fiesta del arte y esta gran pinacoteca que es el barrio de Canido La verdad que no esperábamos tampoco que pudiésemos llegar a cambiar de esta manera Todo este espíritu triste y decadente de una ciudad que parecía que se moría a base de arte, de ilusión y sobre todo de esperanza Las reinas eran las sirvientas gallegas que ayudaban a la infanta Yo creo que es un homenaje a todas esas mujeres gallegas Y también para desconceptualizar la idea de que el arte debe estar en los museos Y yo lo que quise un poco es sacarla de ese contexto y hacerla popular Está claro que son una figura muy icónica y además nunca se sabe Lo mismo si Velázquez hubiera nacido en esta época Pues oye, a lo mejor lo habría dado por el arte urbano Esto nunca se sabe Esta es mía Esta es tuya Dicen que es buena fuente Pero en realidad debería de ser yo Lo que sí tenemos es una aplicación visual Está en 27 de las meninas Lo que hace es registrarla Anda Y mirad que maravilla Ah, qué chulo eso Bueno, y qué pasa aquí Que no se sabe si vino Vansky, no vino La campaña era solicitar que un artista El más mundialmente conocido Invitarlo a que viniese a participar también con nosotros Un vecino me llama para decirme que hay a las 11 y media de la noche Dos personas hablando en inglés Con unas bolsas, con unas mochilas En las que había unos portaplanos dentro Desde aquella, ahí está la firma Nadie, nadie nos ha dicho que no es de él Por lo tanto, yo quiero ser... Claro que sí, yo creo que forma parte del mito Vansky En el estudio de Eduardo Ya le decimos hasta luego Ha sido un paseo estupendo Además es un lujo Que alguien de dentro Y además alguien que lanzó todo esto Pues nos hayas explicado todo Muchísimas gracias a vosotros por interesados por nuestro proyecto Por darnos a conocer un poquito más Y sobre todo espero que hayáis disfrutado de este proceso Mucho, mucho, mucho Bueno disfrutones, pues nos despedimos de Ferrol Que nosotros la parte que os hemos enseñado Es la más artística Que era la que queríamos ver Con todo el barrio de La Magdalena Y todo este proyecto de arte urbano De Las Meninas De Canido Que ya veis que es espectacular Pero que sepáis que Ferrol tiene mucho más Dos playas muy chulas Y aquí al ladito La de Doniños Y la de Ponzos También algo muy interesante Que no nos ha dado tiempo a ver Ha sido el Museo Naval Y el Arsenal Con esta fachada que tenéis detrás de nosotros Tan espectacular Yo creo que es el mejor sitio Para deciros hasta luego Para recordaros que todos los días En Facebook, Twitter e Instagram Subimos fotos, recuerdos Pequeños vídeos Seguidnos Like Compartid Y ya sabéis que buscamos embajadores Porque muchas veces Se enterarse de estas cosas Como Las Meninas de Canido Que es de un barrio de Ferrol Pues no es tan fácil Es más, estoy segura De que muchos de vosotros Que sois gallegos No lo conocéis Nos mandáis un mail Viajandonuestroaire Arroba gmail.com Nos decís Por qué vuestro barrio Vuestro pueblo Vuestra ciudad Es interesante Y nos acompañáis a verla Y os esperamos Con una nueva escapada En Viajando a Nuestro Aire Adiós Adiós